Botiquín. Habitación, armario pequeño o estuche en que se guardan los medicamentos y utensilios quirúrgicos necesarios para aplicar los primeros auxilios. Conjunto de estos medicamentos y utensilios. Pequeño armario con espejo que se adosa a una pared del cuarto de baño, generalmente sobre el lavamanos, y sirve para guardar objetos de tocador. Taberna modesta donde se venden al por menor licores y artículos alimenticios. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias. Gracias.